Creo que deberíamos contarle todo a esta... Y decirle que esta persona con la que hace planes, con quien quieres viajar por el mundo... Sí. Tal vez lleva una doble vida. Hay muchas cosas que ella debe procesar. Bien, vámonos. Dios mío. Creo que mi mayor preocupación es que este chico... Sí. Tiene dos nombres, lo cual de inmediato me dice que está escondiendo algo. Bien. Vamos. Hagámoslo. Hola, muchachos. Hola. Dios mío. ¿Cómo estás? Pasen. Por favor, tu look es genial. Gracias. Me encanta. Tenemos mucha información para contarte. Ok. ¿Verdad? Suena bien. Lo primero que hicimos con Fio fue mirar sus redes sociales y... Sí, para nosotros todo parecía estar bien. Tiene muchas historias, muchas cosas así. Nada que levante sospechas. Ok. Luego, fuimos al perfil de su agencia inmobiliaria y todo se veía bien para nosotros. Tenemos esta foto aquí de cuando era un niño. Este tipo llamado Eimo Nozzi escribió, feliz cumpleaños a mi hermano pequeño. Te amo, hombrecito. Le escribimos a Eimo Nozzi y él respondió. Y él nos dijo, nos confirmó que él conoce a Fio, que son como hermanos, pero que Fio está lidiando con muchas cosas ahora y que no lo contactemos. Espera, ¿qué? Sí. Hablo con él todos los días. Jamás dijo que está lidiando con muchas cosas. No entiendo qué es lo que intenta esconder. Exacto. ¿Por qué? ¿Lista para pasar a la siguiente parte? Sí, hagámoslo. Esta empresa que tiene en su biografía, esta persona es un entrenador físico. Bien. Llamado Bolly. Pudimos hacer una videollamada con él. Ok. Comenzamos la conversación con una foto de Fio y nos dijo que la persona en la foto es alguien llamado Michael. ¿Michael? ¿Quién es Michael? Dijo que nunca había escuchado de alguien llamado Fio antes. Esto es, me parece demasiado extraño. Mentir sobre su nombre, ¿es algo que la persona que tú amas haría? No, ¿quién se enamora de un mentiroso? Estábamos tan confundidos como tú. Estábamos ahí sentados pensando, ¿quién diablos es Michael? Y nosotros queremos obtener respuestas a esa pregunta al igual que tú. Y encontramos las redes sociales de Michael. ¿Qué? 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 Perdónen, ¿qué es esto? Es la misma persona, ¿verdad? Sí, parece ser Fio. Hasta donde sabes, Fio dijo, estoy por negocios en Nigeria. Lo siento, ahora no puedo. Sí. Existe una tecnología para poder crear un enlace y enviárselo a Fio, y si Fio lo abre, podremos ver dónde está. Sí. Podríamos ver si su historia es real y si está en Nigeria o si está en otro lado. Bien. Ah, ¿quieres que hagamos eso? Sí. Sí. Por favor. Este de aquí es el enlace. Se lo enviaremos a Fio a través de las redes sociales. Ahora debemos actualizar esta página y esperar que entre. Por Dios, estoy muy nerviosa. Un teléfono vigilado jamás suena. Nada aún. ¿Sientes que todo esto te hace pensar? ¿Sabes qué? Ya no estoy enamorada de este chico. No estoy interesada. No lo sé. En verdad no sé. Estoy muy confundida. Y es como que nada cuadra. Oh, entró el enlace. Dios mío. ¿Qué dice? Espera, ¿qué? Dice que está al sur de Londres.